¿Está interpretando? Estamos ya al aire. Bueno, aquí está Verónica Espinosa, que ya empezaba a darme la entrevista. Gracias, Vero, por venir. ¿Cómo estás? La corresponsal de Proceso, periodista guanajuatense, amiga de Zona Franca también, en ocasiones colaboradora. Bueno, pues yo la invité porque creo que es importante reflexionar sobre lo que ha venido ocurriendo. El domingo hubo una manifestación en Guanajuato, concurrida, alrededor de 50 o 60 comunicadores de diversos medios, corresponsales nacionales, medios locales, medios de todo tipo, electrónicos, en línea, impresos, estuvieron ahí haciendo patente la solidaridad con el tema nacional, con los compañeros de la jornada y, bueno, de otros medios de comunicación. Ha habido tres asesinatos, tres atentados en el mes de marzo contra periodistas. Cuatro. Con el de Veracruz, compañeros de la opinión. Y aunque en Guanajuato tocamos madera y sabemos que las cosas no están tan graves y deseamos que sigan así, sí vemos pequeños lunares de temas donde la falta de una legislación ha generado impunidad y ha generado que se aborden muy mal las incipientes situaciones de ataques y agresiones desde espacios de poder hacia periodistas. Y esa era la idea de platicar contigo. Muchas gracias. Ver cómo los diputados se encuentran en la cuadratura, este circula. Ay, así, ay, empezó con un ay porque no sé cómo, con qué otra... Tú estuviste ahí desde que se debatió cuando lo de Carla Silva. Sí, sí. Pero situémonos en Guanajuato, ¿cómo sientes tú que estamos? En términos... De ejercicio de la libertad de expresión y relaciones con el poder público y también situación de empresas, trabajadores de los medios, ¿verdad? Ay, es que estás tocando... Hablando de temas muy complejos. Sí, la verdad, una situación, bueno, que por supuesto que no es ajena a una condición tampoco nacional, pero siempre todos tienen como sus características diferenciadas, ¿no? Pero la verdad es que lo que hemos vivido en las últimas semanas, Arnoldo, y, bueno, el auditorio, ojalá que se pueda entender lo que ha pasado en cuanto a movilización y a posicionamiento público del tema en Guanajuato, impactado también con lo nacional que mencionabas, sí tiene que motivar de verdad como un punto de reflexión seria, en este caso, para los medios, para el gremio, pero sobre todo para los diputados y para la autoridad, que tendría que generar esas condiciones de plena posibilidad de ejercicio periodístico, ¿no? Lo que vemos es no solamente un caso que empieza con un autoridad o un funcionario o un servidor público o un empleado, como quieras llamarlo, en este incidente, en este atropellamiento de este compañero reportero de AM, Gilberto Navarro, sino que a partir de ahí se van desatando otro tipo de cuestiones, ¿no? Y se van involucrando otro nivel como de actores, pero para, evidentemente, con un afán también de distraer, de desviar la atención de ese tema, de ese punto, de ese delito, como haya sido, culposo, doloso, como haya sido, generando otro tipo de situaciones que, bueno, han puesto también un poco en el debate público el buen periodismo y el mal periodismo, pero también han puesto en el debate público esa relación de la que hablas, ¿no? La situación de los reporteros en las empresas y el manejo de las propias empresas de algunas empresas o de algunos empresarios, solo empresarios, como este empresario televisivo que empieza esta campaña porque... ¿Contra ti? Contra mí porque... y contra otros compañeros, ¿no? Porque estamos encabezando esta iniciativa de un reclamo público, porque encabezamos la iniciativa de hacer una carta que redactamos los periodistas y que abrimos a la sociedad, que quede bien claro, porque parece que hay gente que no lo entiende o que quiere entenderlo de una manera muy distinta, muy conveniente, ¿no? Porque esta fue una iniciativa que surgió de los periodistas en solidaridad con su compañero, con nuestro compañero Gilberto, ¿no? Y que desgraciadamente ha servido para eso, para mucho, para un golpeteo, mucho, para querer desvirtuar y plantear en el escenario es que la corrupción y el chayo y quién sabe qué tantas cosas, que lo que deberían de generar en realidad es, si quieren hacerlo y quieren entrarle, pues es una discusión tema sobre cómo traducir, por ejemplo, relación prensa-poder en términos de contratos publicitarios, en términos de muchos elementos que están ahí, ¿no? Yo creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que hoy todo está sujeto a discusión y deberíamos hacerlo. Pues sí. Decía, bueno, y es una frase de que al ver Camus después de la Segunda Guerra Mundial y de que los grandes periódicos de Francia, respetadísimos, habían sido aliados del régimen de Vichy, que había sido cómplice de la invasión de Hitler, dijo, no, hoy tenemos que poner todo a discusión, hay que empezar todo de nuevo otra vez. Y creo que cuando hay cambios políticos, y en México está por haber cambios políticos, estamos discutiendo, y no me refiero a cambios electorales, estamos discutiendo si el sistema anticorrupción sirve o no sirve, si el fiscal anticorrupción debe ser dependiente o no, a nivel nacional y a nivel estatal se vendrá el momento de debatirlo también. Pues también el papel de la prensa, porque la prensa ha sido acompañante del poder muchas veces y tenemos que revisarnos a nosotros mismos, ¿no crees? Estamos viendo los costos de la corrupción en términos generalizados y generales, ¿no? Y es verdad, fíjate que antes de eso, yo sí quisiera como puntualizar lo que, algo que está pasando ahorita a raíz de la resolución que se dio ayer en el caso de Hitler. Eso es importante. La verdad, porque yo empiezo a sentir como, oye, a leer algunas posturas que están ya ahora invertiendo los papeles y como sentenciando a Gilberto Navarro al calificativo de, pues ya dobló las manos, ¿no? A ver, el sistema acusatorio tiene esas salidas, esas posibilidades legales. ¿Por qué no platicas un poco lo que pasó ayer? Ayer dimos la nota, pero que quede bien claro. Bien, ayer se celebra la audiencia, o se abre la audiencia en la que se iba a presentar la imputación o las acusaciones contra la persona señalada como responsable, el inculpado, así es, Jorge Alberto Rodríguez, como inculpado de haber atropellado el 7 de marzo a Gilberto Navarro cuando él iba en su motocicleta y el entonces funcionario municipal iba en su vehículo. Entonces, en esta audiencia, Gilberto manifiesta que ha recibido una oferta de la defensa, de Jorge Alberto, para un acuerdo restaurativo. O sea, ya esta es una salida alterna que implica no ir a un juicio, pero que también implica un reconocimiento de la falta. Claro. Porque de otro modo no se puede llegar a un acuerdo restaurativo. Sí, lo que se manejaba de que fue un accidente de tráfico ya no. Pues sí, porque... Hay un hecho doloso. Sí, sí queda eso descalificado, digamos, o eliminado, porque precisamente esa es una de las condiciones para poder llegar a un acuerdo restaurativo. Y porque implica, como a raíz del reconocimiento de la falta, ofrecer o garantizar una reparación del daño. Es decir, reconocer que se hizo un daño y asumir una restauración, una reparación. Es económica, pero también es con una disculpa pública. La reparación tiene que ser en las condiciones en las que la víctima... No olvidemos que Gilberto es un reportero, pero es una víctima ante todo. Es el ofendido, es la persona que fue embestida, lesionada, y que ha vivido esa condición desde ese momento. Y pongámonos en su lugar y veamos que, si bien ha recibido el respaldo de su medio, es una persona que fue vulnerada y que, para quien no ha sido nada fácil vivir esa situación, y mucho menos el contexto, ¿no?, cómo esto creció, se posicionó en la vida pública, en la opinión pública, hay personas, nosotros como periodistas tenemos ese acercamiento con víctimas del delito y sabemos cuáles son los impactos que sufren. Yo, de verdad, yo veo esa condición en Gilberto y creo que él decide aceptar porque no estuvo debidamente asesorado y debidamente representado porque se le dice que no hay... que es que es muy difícil o que va a ser muy difícil continuar el juicio y poder probar o adicionar o calificar los delitos con las agravantes del delito contra la libertad de expresión. Déjame hacer una breve acotación. Porque no existe una legislación. Exactamente. Que agraven los delitos contra la libertad de expresión, como pasó con Carla Silva. Porque estamos acotados en Guanajuato jurídicamente carentes de esa herramienta jurídica porque si no esto, esto tendría otro desenlazo. Definitiva y rotundamente, y es la responsabilidad de esos legisladores, del Congreso de la Legislatura anterior y de la actual. Y hubo un antecedente y se discutió y decidieron archivarlo cuando el caso Carla Silva. Así es. Y bueno, ahorita también estamos viendo esta otra condición, ¿no? En el tema de Carla, hoy se está planteando, se tuvo que recurrir al amparo, a la vía del amparo, a los tribunales federales, porque aquí no hay las condiciones para poder generar ese marco jurídico que permita tanto a la misma Procuraduría actuar con muchas más herramientas, ¿no? Bueno, eso, ¿cómo se llama? Pues se llama impunidad. Y estamos viendo casos, digo, estamos viendo casos en municipios, vimos un caso en Yuriria, todavía no sabemos bien a bien lo que haya ocurrido en el caso de Comanford, este compañero que sí fue último, fue asesinado, en lo que la Procuraduría dice que fue una causa de otro tipo. Pero, ¿por qué esperar a que se acumule estadísticamente algo? Los legisladores tendrían que prever. La tarea que desempeñan los trabajadores de los medios de comunicación, los propios medios de comunicación, va íntimamente relacionada con nuestros espacios democráticos. O sea, es una forma de preservar también el debate público, de preservar la posibilidad de que todo el mundo exponga ideas y éstas se confronten en la arena pública. Entonces, no veo por qué no le conceden importancia a eso. ¿Están viendo como si fuéramos plomeros o carpinteros? Lo ve como, uno de los comentarios que yo recuerdo haber escuchado era como, no les vamos a hacer una ley a modo a los periodistas. Eso es como, de verdad, eso es una expresión dictatorial. Eso es una expresión digna, digna de un dictador. Y me parece muy penoso que en el Congreso o en la mayoría o quien toma decisiones mayoritarias en el Congreso, por decirlo de esta manera, haya esa visión. Y la verdad es que la dicen y está plasmada en las iniciativas porque la iniciativa que presentan conjuntamente el PAN y el PRD y la del PRI, que son las que están en este momento en la mesa, en una mesa que no sabemos, bueno, en el cajón de alguna mesa porque no sabemos ahorita en este momento qué pasa con ellas, pues las dos plantean en realidad una puerta de trámite hacia el mecanismo federal que, pues bueno, ya vemos, está probado que ha servido para prevenir cero asesinatos de periodistas. Entonces, hace unos días tuvimos una conversación con la diputada Irma Leticia, la Sánchez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. La verdad es que la sentimos con desconocimiento de lo que estaba pasando. Ella es la presidenta de la comisión que está discutiendo o que está dictaminando las iniciativas. Nos comenta que va a salir una ley, que sí va a salir una ley, que va a salir una ley como nosotros la queremos, ¿no? No, por favor, diputados, no es como nosotros queremos, no es a nuestro contentillo, no, 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 no. Si están viendo todo el contexto internacional, pero sobre todo el contexto nacional, entenderán que lo que queremos en Guanajuato es no llegar a eso, y nos acercamos peligrosamente a eso. A mí, ¿sabes qué me dicen en medio? A raíz de esto que está pasando y de esta campaña, que a mí criminaliza mi derecho a manifestarme y criminaliza mi derecho a tener la iniciativa de firmar una carta con quien yo quiera y de acompañar a un compañero, es, ¿sabes qué? Pues cuídate, ¿no? O sea, está atenta. Afortunadamente hay un respaldo, pero ¿cuántos no lo tienen? O si escribes de tal cosa, cuídate. También, ¿no? Sí, así es. Es decir, ahora es, oye, pues estamos atentos, eso es una expresión de la verdad muy afortunada, pero muy escasa. Recordemos una cosa, o sea, la mayor parte de los casos que hoy se exhiben a nivel nacional de políticos corruptos que están siendo perseguidos por la justicia, que están prófugos en los estados, muchos gobernadores, surgieron en denuncias en los medios de comunicación, no surgieron en denuncias en los tribunales, no surgieron en denuncias en los congresos. O sea, la clase política no construyó los escenarios, que sí construyó la prensa, para que la opinión pública se diera cuenta de los abusos que estaban cometiendo muchos de estos funcionarios. Yo leía un comentario en Twitter, el día de la protesta, el domingo, un compañero periodista, quien yo estimo mucho, comentaba que los periodistas no teníamos que salir a gritar a las calles, que nosotros con escribir y publicar, con eso es suficiente. De verdad, yo en ese momento pensé que no verá las noticias. Mi compañero periodista no se dará cuenta de que eso ya no es suficiente y no fue suficiente para alguien como Miroslava Bridge, que de verdad hizo un trabajo periodístico tan fundamental en Chihuahua, en cómo reflejar no solo la miseria en la Sierra Tarahumara, sino la narcopolítica y la expulsión de los tarahumaras de la sierra por los intereses, entre muchos otros trabajos, y solo la menciono a ella porque es de los casos más recientes y más graves por su nivel de profesionalismo. Yo no voy a hablar quiénes son los periodistas buenos y malos a los que han asesinado. Eso es muy difícil, como de los buenos y los malos abogados, de los buenos y los malos ingenieros, de los buenos y malos contratistas y políticos y demás. Pero, de verdad, como no nos perdamos en entender que ya no es suficiente ejercer el periodismo para salvaguardar ni la integridad ni el trabajo periodístico. Muy bien. Vero, algo más. Pues nada más decir que esperamos, no olvidemos que el asunto de Gilberto Navarro no ha concluido. Ayer se ofreció un acuerdo restaurativo, pero no se han sentado a resolver esa parte. No se ha firmado nada. Y quizás se puede hacer algo que valga la pena. Y bueno, hay que respetar y hay que entender también la posición del compañero, pero sobre todo entender que lo que está pasando con este acuerdo no es un perdón y no es una exoneración y no es una declaratoria de inocencia para el responsable. Ahora, a mí sí me gustaría comentar algo. Digo, yo sí creo que en el caso de los medios de comunicación como empresas, y bueno, en este caso el periódico AM o en otros casos el periódico Leraldo, con Carla Silva, las empresas, no sé por qué razón, quizás porque no lo han dimensionado, no lo han valorado, no creo que porque estén conspirando en contra de ello, no se han involucrado en el tema de contribuir institucionalmente, editorialmente, a propiciar el debate sobre la ley. O sea, propiciar el debate sobre el hecho de que sus trabajadores tengan un espacio donde puedan hacerse las cosas con más tranquilidad, con más profundidad, con más profesionalismo. Yo creo que también es un debate pendiente. Creo que ellos también tienen que voltar a ver eso. Y el trato editorial que le dio el AM al caso de Gilberto, que sacó bien todo y lo apoyó, desde luego, pero no se ha pronunciado sobre el hecho de que sí hace falta garantizar los espacios para que los periodistas hagan su trabajo con dignidad y con seguridad. Creo que también hace falta eso. Bueno, harían falta, en realidad, pues todas las voces de todas las empresas o todos los medios o corporativos. Y quizás ese es el lugar vacío que está en la mesa de trabajo con los diputados, ¿no? Bueno, ahora están todos los lugares vacíos porque no sabemos en qué ha quedado lo que nos decía la diputada Irma Leticia en ese momento era le preguntábamos, bueno, ¿en qué etapa? ¿Qué va? ¿Qué sigue? Bueno, en este momento no tengo los elementos para informarles, pero les puedo asegurar que va a salir la ley. Ella habló de un mecanismo simplificado. Yo estoy segura de que no hay mucha noción de qué se trata eso. No, me llamó la atención, por ejemplo, en otro tema, pero vinculado, que le preguntamos a Héctor Jaime Ramírez Barba después de haber publicado el tema de los gastos publicitarios del municipio de León. Si no era posible legislar en torno a un mecanismo regulatorio de la compra de publicidad por el gobierno en general, meterle un control a eso. Y su respuesta fue se me hace muy complicado, no encuentro la manera, no veo cómo. O sea, no me dijo, o no nos dijo, lo estudiamos durante seis meses y es muy difícil, sino que de entrada hay una reticencia a que el tema de la prensa se ha tratado como cualquier otro tema. Bueno, es que... Yo no veo que digan, a ver, me imagino que es más complicado calcular los distritos electorales del país, con un tema, fórmulas matemáticas, etcétera, o calcular aquella famosa fórmula mediante la cual se decidían los plurinominales en Guanajuato, que intervino el CIMAT. O sea, soluciones hay, nadie pide que el doctor en medicina Héctor Jaime Ramírez lo piense, pero el Congreso tiene acceso a otros mecanismos. Creo que acá pasa lo mismo y además en el caso de la ley de protección hay antecedentes, hay tratados internacionales, hay legislación, hay normatividad en otras entidades, a nivel federal. Sí, y experiencias ya sobre el ejercicio legal y sobre el funcionamiento o no funcionamiento de los mecanismos. Por supuesto que sí, hay un marco ya muy plural en todo el país que perfectamente sirve para tomar las experiencias y para saber lo que sí y lo que no. Y bueno, separando muy claramente este tema con el otro tema de la publicidad, pues bueno, recordemos que en realidad desde la federación tampoco se ha hallado la fórmula porque pues el presidente Peña Nieto tiene cinco años de no tener una ley o un mecanismo para eliminar la discrecionalidad en el gasto publicitario. Y en ese caso con el agravante que lo comprometió, lo ofreció. Y bueno, no recordemos, no olvidemos que yo puedo decirlo por proceso que proceso ha sido uno de los medios que más ha estado pugnando por esa apertura, incluso en términos legales, en luchas, en los juzgados, en los tribunales, ¿por qué? Pues porque la publicidad sigue siendo parte de esta perversión en la relación. Muy bien, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Pues gracias. Y gracias por la invitación. Vamos a una pausa, vamos a hacer un enlace telefónico.